¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller y bienvenidísimos una nueva semana a la sección ¿Qué pasa? Sí, ya sabéis que es la sección del canal de curiosidades del mundo Pokémon. Aquí lo que hacemos es comprobar diferentes situaciones extrañas, situaciones anómalas, incluso a veces contradictorias entre habilidades, entre movimientos, etc. O situaciones únicas, como puede ser el caso tranquilamente del día de hoy. Donde vamos a ver, yo creo que por el equipo no sabéis muy bien por dónde voy, pero cuando leáis el título, que ya lo habéis visto cabronazos, que ya habéis visto el título, ya sabéis perfectamente por dónde voy. Y sí, vamos a comprobar qué sucede cuando utilizamos el movimiento Llama Final y además Respiro en Moltres. Es decir, ¿en qué tipo se va a quedar este Pokémon utilizando estos dos movimientos combinados? Obviamente en diferentes turnos, pero combinados al fin y al cabo. El otro día subimos una curiosidad sobre el Llama Final, curiosidad que vais a tener como siempre en la descripción. Vais a tener toda la serie del ¿Qué pasa si? para que veáis lo que hago y me podáis ayudar también mandándome vuestras curiosidades y las intentemos realizar. Pero lo dicho, si no sabéis muy bien cómo funciona el Llama Final, tenéis el vídeo del otro día donde lo explico perfectamente y vemos que ocurren cosas curiosas con él. Que es bastante, bastante interesante para que nos vamos a engañar. Pero así a lo rápido, Llama Final lo que hace es extinguir el fuego interior del Pokémon y que pierda el tipo fuego. Y es más, no se queda en ningún tipo. Así que aquí vamos a comprobar si le afecta al agua, si no le afecta al agua, si se queda en un tipo que por ejemplo le afecte la lucha, ¿no? En un tipo neutro como si fuera normal, etc. Vamos a ver qué sucede. Y para eso vamos a provocar diferentes situaciones de batalla que espero que nos salgan bastante bien, para que nos vamos a engañar. Así que vamos a combatir con este pedazo de equipo donde queremos llevar a Moltres. La verdad que un poco Delcati está ahí de relleno, ¿sabéis? Delcati estaba yo aquí para grabar y el tío me estaba diciendo... Revenge, quiero salir, Revenge. Quiero salir porque nadie me usa en batallas Pokémon, por favor. ¡Miau, miau, bien dicho! No, Delcati, tú no, tú no puedes decir eso, pero bueno, te saco igual, porque me das un poquito de pena, te voy a sacar igual. Así que vamos a sacar a ambos, obviamente en primer lugar a Moltres y en segundo y tercero también, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con Tapu Fini y luego vamos a sacar a este Pokémon, a este Pokémon y a este Pokémon. Bien, vamos a... Bueno, tengo más o menos todo en la cabeza, todo lo que quiero hacer para comprobar todo bien, para que no nos queden dudas de lo que sucede, para que no quede ningún tipo de duda con el tipo, nunca mejor dicho, que se va a quedar nuestro Moltres. Pero bueno, por cierto, Pokémon con Llama Final hay muy poquitos, ¿eh? Que lo sepáis. Entre ellos también está Houou, pero Houou es un Pokémon muy raro porque solamente se consigue en un chaspacio con Llama Final y te puede salir o no, o sea, es a la suerte, sinceramente. Bien, tenemos a Papu Fino contra nuestro Moltres, chicos, y vamos a ver qué va a pasar aquí. Obviamente, en primer lugar, lo que voy a hacer para que veáis tranquilamente, por cierto, no sé quién va a ser más rápido, pero bueno, lo vamos a comprobar ahora. Vamos a utilizar el Agua Lodosa para que veáis que es súper eficaz, es decir, vale, soy más rápido. Pues me gusta, me gusta, la verdad es que me gusta. Soy más rápido, utilizamos el Agua Lodosa, chicos, y veréis, espero que no me meta un crítico, espero que no me debilite, etcétera. Ojo, 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 madre mía, madre mía, la paliza que nos acaba de dar este Papu Fino. Nos acaba de poner más que fino, os diría yo, pero bueno. Pues nada, chicos, ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar el Llama Final, ¿eh? Vamos directamente con el Llama Final. Vaya que nos vamos. Y vamos a meter a nuestro, eh... No, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Vamos a hacerle Furia Natural. Vamos a hacerle el Furia Natural, chicos. Llama Final. Lo único que queremos ahora mismo es perder el tipo fuego, nada más, que lo vais a ver ahora claramente. El fuego interior, de polla al horno, se ha extinguido. Con lo cual, acabamos de perder el tipo fuego, chicos. Con Furia Natural sé que no me voy a debilitar en la vida, siempre me voy a quitar la mitad de la que tenía. Y si veis la pantalla de abajo, soy de tipo volador. Ya no soy de tipo fuego, chicos. Ya no somos de tipo fuego. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar el respiro. Lo que vamos a hacer ahora, hacer ahora, hacer ahora con firme, hacer ahora con firme de nuestras consolas. Venga, lo quiero ya. No, a lo mejor cuando saque este vídeo ya tenemos a hacer ahora, la verdad. Es que lo estoy grabando bastante antes de que salga. Pero bueno, ya sabéis que los vídeos los subo cuando, bueno, cuando se puede, ¿no? Cuando toca. Uso respiro, que da igual. Esto da absolutamente igual. Porque vuelve a ser de tipo volador. Bueno, es verdad. Es que esto no lo he explicado. Y habrá gente que no lo sepa, evidentemente. No es obligatorio saberlo. Respiro, lo que hace es que el Pokémon en ese turno pierda el tipo volador. Pero claro, esto es interesante cuando el Pokémon es más veloz. Porque si eres más lento vas a ser de tipo volador igual. Pero si eres más rápido en ese turno, si te atacan después, ya no eres de tipo volador. Para que veáis que sigo siendo de tipo volador con este respiro porque estamos en un turno nuevo. Pues ahí abajo lo veis. Tipo volador. Se ve perfectamente. Así que ahora, rápidamente, lo que vamos a hacer va a ser atacar con el rayo burbuja. Para que veáis que no me va a poder hacer casi nada. Espero que aguante el lanzallamas. Espero que aguante el lanzallamas. Aguántalo, por favor. Aguántalo, que te hace es un cuarto. Vale, perfecto. Que de hecho no te quita nada, tío. No te quita nada. Es de tipo dragón que lo resiste. Es de tipo agua que lo resiste, etc. Rayo burbuja y no es súper eficaz. Pero esto ya lo sabíamos todos. Con lo cual tampoco es que sea una sorpresa. Así que vamos a utilizar el respiro. Simplemente era para que comprobar a todo el mundo que es así. Y vamos a sacar ya en último lugar, chicos. En último lugar. No, en último lugar no. Vamos a hacer las coñas por aquí. Vamos a hacer las coñitas locas por aquí. Vamos a sacar a nuestro voz cabrona. Y vamos a utilizarle, por ejemplo... Es que voy a ser más rápido. Ahora que lo pienso voy a ser más rápido. Así no voy a poder hacerlo. Esto la verdad que lo acabo de hacer improvisado. Pero no me ha salido bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? No me ha salido bien. Así que nada. Vamos a sacar ahora sí a nuestro Conkeldur, chicos. Para que veáis que no voy a tener ningún tipo de tipo. A pesar de la redundancia de la frase. Que me hace bastante gracia en sí misma. ¿No? Sacamos a nuestro carapene. Porque la verdad que tiene un carapene que no se la aguanta. O sea, fijaos en la nariz. Fijaos en... Bueno, no sé. Un poquito de imaginación y lo veréis claramente. Pues nada. Vamos allá. Entonces, la idea. Vamos a ser más veloces que él. Pero claro, él va a ser más rápido que nosotros. Así que lo único que quiero hacer ahora mismo. Soy de tipo volador. Para que lo veáis, ¿eh? Voy a tirarme el ultrapuñamen. Y voy a utilizar el respiro, chicos. Vamos allá. Ultrapuño. Perfecto. Y como habéis visto, no es muy eficaz. Porque soy de tipo volador. Uso respiro. Lo he usado después. Con lo cual no afecta para nada. Sigo siendo de tipo volador. Porque estamos ahora mismo en turno nuevo. Ahora que me muevo es turno nuevo. Y ahora sí. Vamos a por el lanzallamas. Y vamos a atacarle con puño drenaje. En la consola me pone que no es muy eficaz. Me pone que no es muy eficaz. Pero ya veréis que ahora al utilizar el lanzallamas... ¿Por qué utilicé el lanzallamas? ¿Por qué utilicé el lanzallamas? Soy idiota, chicos. Soy idiota. Evidentemente no es muy eficaz. Acabo de hacer lo mismo. De hecho, no sé por qué he utilizado el lanzallamas cuando tenía que utilizar el respiro. Pero bueno, como la olla se me va. Vídeo sí. Vídeo también. Espero que me disculpéis. Y ahora sí, chicos. La verdad que no es fácil hacer esto con dos consolas. Pero bueno. Ahí está. Respiro. No es muy eficaz. Lo acabáis de ver. Acabáis de ver que el puño drenaje no era muy eficaz. Ahora de nuevo, puño drenaje. Aunque me lo vaya a violar, lo vais a poder ver tranquilamente. Y veréis que en esta ocasión se ha debilitado sin ser muy poco eficaz. Es decir, Moltres ha perdido su tipo. Y se ha convertido en un Pokémon sin tipo. Pero sin tipo es sin tipo. O sea, tampoco era muy eficaz. No es que tenga el tipo normal. No es que tenga nada. Directamente no tiene tipo. Por eso hicimos en su día. Que seguramente os lo deje también en la descripción. La estrategia de Arcanine con Llama Final y Super Guarda. Que es brutal. Si no la conocéis, os la recomiendo altísimamente. Porque lo vais a flipar. O sea, de verdad que lo vais a flipar. Entonces, ¿qué ocurre definitivamente con Moltres, con Respiro y Llama Final? Lo que ocurre es que si utiliza el Respiro después de utilizar el Llama Final, evidentemente, y extinguir el fuego interior, lo utiliza de primero ese Respiro, se va a quedar sin tipo. No le va a hacer super eficaz ningún movimiento. Lo malo, que tampoco va a resistir ningún movimiento. Simplemente se va a quedar neutro y ya está. O sea, no sé si os ha sorprendido. Yo esto era algo que ya sabía, sinceramente, por la estrategia que había hecho y demás. Pero creo que había gente por aquí que no lo sabía. Muchos me lo habéis pedido. Y aquí os lo he traído. Ya sabéis que me podéis dejar un pedazo de like para apoyar el contenido. Que me sigáis en Twitter, afrodita-pkm. Y que compartáis el vídeo también por las redes sociales con vuestros colegolas. Me ayudará una auténtica barbaridad. Me podéis dejar vuestras ideas en los comentarios. Yo las apunto, yo las leo todas. Y muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Os mando un saludo. ¡Que un abrazo enorme a todos vosotros, chicos! ¡Y nos vemos en próximos vídeos! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete!